En el cuerpo, Señor amado, que este lugar se inunde de su gloria, que este lugar se inunde de su gloria, Señor amado. Señor amado, que este lugar se inunde de su gloria, que este lugar se inunde de su gloria, que este lugar se inunde de su gloria, Señor amado. Hijo, nuestro Señor Jesucristo Y recibiréis poder Cuando el Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Y ese poder Es el que se mueve aquí Es la gloria en la que se mueve aquí Oh bendito Señor Se rompieron Las cadenas Se rompieron Se rompieron Alguien que le dé un aplauso Señor amado hermano Alguien que sea libre Que le dé un aplauso Que lo glorifique Que lo glorifique Alguien acá amado hermano Que esté amado hermano Dispuesto a glorificar Con el corazón Con las bocas Con las manos Con los pies Amado hermano Alguien que no tenga pena Alguien que no tenga temor De exaltarte De exaltarte Oh bendito Padre Este es su tiempo Señor Ponemos este tiempo en sus manos Padre amado Ponemos este tiempo en sus manos Señor Toda palabra Toda alabanza Todo instrumento Señor El día de hoy El día de hoy servirá Para levantar a los valientes Para glorificar su nombre El día de hoy Padre amado Todo lo que se haga Padre amado Es para exaltar su nombre Señor Yo me hago pequeño Delante de usted Porque comparado con su gloria Yo no soy nada Padre amado Yo no soy nada Padre amado Yo lo que soy es un loco Por exaltarlo Padre amado Que todo se rinda a sus pies Que todo se rinda a sus pies Señor amado El día de hoy Que todo se rinda a sus pies Santo, 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 santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Que lindo es Padre Amado Que lindo es Señor Que lindo es pasar tiempo Señor Con usted Padre Amado Puede darle ese fuerte aplauso al Señor Amado hermano El Señor es bueno, el Señor es bueno Amado hermano El Señor es bueno, el Señor es bueno Con cada uno de nosotros Amado hermano Él lo ama, Él lo ama Él nos ama, amado hermano Dice la palabra que somos Destimados delante de sus ojos Delante de Él, amado hermano Para nosotros Somos, amado hermano Somos cosa preciosa, amado hermano Gracias Señor amado Gracias Padre Puede darle ese fuerte aplauso, amado hermano Al Señor Que Él vive, que Él vive, que Él vive Y a su nombre pueblo A su nombre A su nombre Y a su nombre Y a su pueblo Y a su pueblo Y a su pueblo Estamos en victoria, amado hermano Estamos en victoria Estamos en victoria Estamos en victoria, amado hermano Oh Señor, Señor Gracias Señor Bendito sea su nombre Padre Bendito sea su nombre Padre amado Amado hermano Dele fuerte ese aplauso, amado hermano Dele fuerte ese aplauso Y con esa gloria, amado hermano Con esa atmósfera Yo le voy a pedir Que abra su Biblia Que abra su Biblia, amén Y nos vamos a ir rápidamente A Libro de los Hechos Amado hermano Capítulo 8 Libro de los Hechos Capítulo 8 Y me contesta Con un amén Cuando lo tenga Amado hermano Gracias Señor amado Si usted no tiene su Biblia Los de media me pueden ayudar A ponerlo acá, amén Aquí lo tenemos Libro de los Hechos Capítulo 8 Perdón Versículo 4 Me contesta Con un amén Cuando lo tenga Amén Gloria Señor La palabra la leemos En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo De Dios Y lea conmigo Vamos a leer Hasta el versículo 24 La palabra la leemos así Amén Lea conmigo Pero los que fueron esparcidos Iban por todas partes Anunciando el Evangelio Entonces Felipe Descendió a la ciudad De Samaria Les predicaba a Cristo Y la gente unánime Escuchaba atenta Las cosas que decía Felipe Oyendo y viendo Las señales que hacía Porque de muchos Que tenían espíritus Inmundos Salían de estos Dando grandes voces Y muchos Paralíticos Y cojos Eran sanados Así que había Un gran gozo En aquella ciudad Pero había un hombre Llamado Simón Que antes ejercía La magia En aquella ciudad Y había engañado A la gente De Samaria Y haciéndose pasar Por algún grande A este oían Atentamente Todos Desde el más pequeño Hasta el más grande Diciendo Este es el gran poder De Dios Y les estaba Y le estaban atentos Porque con sus Artes mágicas Les había engañado Por mucho tiempo Pero cuando creyeron A Felipe Que anunciaba El Evangelio Del reino Del reino De Dios Y el nombre De Jesucristo Se bautizaban Hombres y mujeres Versículo 13 También creyó Simón mismo Y habiéndose Bautizado Estaba siempre Con Felipe Y viendo Las señales Y grandes milagros Que se hacían Estaba atónito Cuando los apóstoles Que estaban En Jerusalén Oyeron Que Samaria Había recibido La palabra De Dios Enviaron allá A Pedro Y a Juan Los cuales Habiendo venido Oraron por ellos Para que recibiesen El Espíritu Santo Porque aún No había descendido Sobre ellos Ninguno Por su Ninguno de ellos Perdón Sino que solamente Habían sido bautizados En el nombre De Jesús Entonces les imponían Las manos Y recibían El Espíritu Santo Y cuando vio Simón Que por la imposición De las manos De los apóstoles Se daba El Espíritu Santo Les ofreció Dinero diciendo Dedme a mí También este poder Para que a cualquiera Quien yo impusiera Las manos Reciba el Espíritu Santo Entonces Pedro Le dijo Tu dinero Perezca contigo Porque has pensado Que el don de Dios Se obtiene con dinero No tienes tú Parte ni suerte En este asunto Porque tu corazón No es recto Delante de Dios Arrepiéntete pues De esta tu maldad Y ruega a Dios Si quizá Te sea perdonado El pensamiento De tu corazón Porque en hiel De amargura Y en prisión De maldad Veo que estás Respondiendo Entonces Simón Dijo Rogad vosotros Por mí Al Señor Para que nada De esto Que habéis dicho Venga sobre mí Amén Cierre su palabra Amén Y ayúdeme a orar Un momento Amén Por la palabra Padre Levanto Señor Una oración En esta hora Padre amado Para que sea usted Señor Glorificando su nombre Padre amado A través de la palabra Señor Que sean palabras Suyas Señor Y no mías Que sea usted Señor amado Traiendo una palabra A este pueblo Padre Para edificación Padre amado Una palabra Señor Que los fortalezca Señor Que los nutra Señor amado Yo me hago pequeño Señor amado Y le declaro Toda la gloria A usted Señor amado Todo lo que Acontezca Todo lo que se mueva Señor amado Sea usted Tomando el control De ello Padre amado En el nombre De Jesús Amén Amén Y si le puede Dar un aplauso Al Señor Y puede tomar Asiento Amén Gloria al Señor Amado Vemos acá Amado hermano Un varón Llamado Felipe Que es llevado A la ciudad De Samaria A predicar La palabra Y ahí Que había un hombre Llamado Simón Amado hermano Que en este tiempo Lo podemos decir Que era un brujo Era un brujo Podemos decir así Y este hombre Creyó también Junto con todos Aquellos Que habían creído Pero dice la palabra Amado hermano Que él creyó Fue bautizado Y no se movía De la par de Felipe Amén Y miraba Lo que hacía Felipe Las milagros La obra que hacía El Señor A través de Felipe Y aquí que viéndolo Primero con lo que Voy a comenzar Felipe comenzó A ver la obra Del Señor El poder que tenía El Espíritu Santo Y lo comenzó A anhelar Amado hermano Como muchos de nosotros Al ver como alguien Predica Dirige Canta Lo deseamos también Amén Lo comenzó A desear Amado hermano A mí me pasó También Me recuerdo Cuando yo llegué A los caminos Del Señor Amado hermano Y yo vi predicar Y yo le dije Señor Yo quiero predicar También Deme ese don De predicar Pero no Déjame avanzar Un poquito más Y le oraba Al Señor Creo que pasé Como un año Orándole eso Al Señor Siempre Deme el don De predicar Deme el don De predicar Pero como Simón Amado hermano Realmente No sabía Lo que pedía Realmente No sabía Lo que se movía Cuando yo estaba Pidiendo eso Porque este hombre Amado hermano En el versículo 16 En adelante Dice Porque aún no había Descendido sobre ellos Ninguno Por sobre ninguno De ellos Sino que solamente Habían sido bautizados En el nombre de Jesús Simón Amado hermano Solo había sido bautizado En ese momento No tenía el Espíritu Santo Ni ninguno de ellos Amén Podemos decir Que aún no había Venido la prueba Porque hay condiciones Para poder recibir Al Espíritu Santo Pero Él no solo Lo había pedido Él no quería solo Que el Espíritu Santo Morara dentro de Él Él quería el poder Él quería algo Y que imponer su mano Él quería algo Amado hermano Como muchos de nosotros Donde todos lo vieran Donde Él se moviera Amado hermano Ahí hubiera gloria De Dios Pero realmente No sabía Que era lo que pedía Amado hermano Porque como le dije Yo comencé Así como Él Viendo Y empecé pidiendo Pero realmente No sabía Lo que pedía Lo que conllevaba Lo que estaba pidiendo El doblar rodillas Que venía después de ellos Amado hermano Y para avanzar Entonces Amado hermano Le dijo Felipe Diciendo Denme a mí también Este poder Para que a cualquiera Quien yo impusiera Mis manos Reciba del Espíritu Santo Entonces Pedro Le dijo Tu dinero Perezca contigo Porque has pensado Que el don de Dios Se obtiene Con dinero Amado hermano Porque le digo Que muchos de nosotros Pedimos cosas Que no sabemos Lo que conlleva Porque Él Pidió al Espíritu Santo Pidió el poder Amado hermano Y en su corazón Él dijo Yo lo voy a comprar Con dinero Porque como todo En este mundo Se cobra con dinero Yo le voy a ofrecer Dinero Para que me dé El Espíritu Santo Pero vino Pedro Y le dijo Oye Simón De lo que yo ando No te puedo dar Porque lo que yo ando No se obtiene Con dinero No se obtiene Con palabrería Lo que yo ando Se obtiene Doblando rodillas Lo que yo ando Se obtiene Con búsqueda Lo que yo ando Se obtiene Con sacrificio Simón Si tú lo quieres Vas a tener Que trabajar en ello Si tú lo quieres Vas a tener Que derramar lágrimas Por ellos Simón El dinero No te va a ayudar Porque el reino De los cielos No se mueve Por dinero Amado hermano No se mueve Por emociones Por eso le digo Si usted le va a pedir Algo al Señor Primero infórmese Que es lo que está pidiendo Porque conlleva Una responsabilidad Amado hermano Cuando el Señor Se lo entrega Conlleva una responsabilidad Que lo vamos a ver Más adelante Escuche lo que le dijo Pedro En el versículo 21 No tienes tú Parte ni suerte En este asunto Porque tu corazón No es recto Delante de Dios Aquí está la primera Condición Amado hermano Para recibir Al Espíritu Santo Y para poder obrar Si puede darle un fuerte Aplauso Señor La primera condición Amado hermano Es su corazón Tener un corazón Recto Amado hermano Un corazón Que esté encaminado Que no esté viendo Otras cosas Sino que esté viendo La mano de Dios Amado hermano Escuche lo que le dice Pedro Pedro no se anduvo Con cosas Pedro se lo dijo fuerte Tú no tienes parte Ni suerte O sea El Espíritu Santo No tiene nada que ver Contigo Porque tu corazón No es recto Y que le estaba dando Entender Amado hermano Mientras tu corazón No sea recto El Espíritu Santo No va a estar dentro de ti Amén O sea Mientras tu corazón Siga pensando Que vas a poder Comprar todo Con el dinero Que vas a poder Obtener todo fácil No lo vas a poder tener Simón No lo vas a poder tener Así como cuando yo Empecé pidiéndolo Y empezaba orando Cinco minutos Y ya Y quería ser predicador Comenzaba De vez en cuando Recuerdo que yo le decía Hermano Mándeme un mensaje Para que yo vaya a orar Porque no quiero ir Porque no tengo ganas De ir Pero si quería predicar Pero me gustaba Como se miraba predicar Que bonito predicas hermano Yo quiero predicar De esa manera Quiero que el Señor Me use de esa manera Pero no era tan fácil La cosa Amado hermano Había una condición Que aún en mí No estaba No estaba cumplida Esa condición Aún en mí Amado hermano Y le dice Arrepiéntete Después de tu De esta tu maldad Y ruega a Dios Y quizá Te sea perdonado El pensamiento De tu corazón Ya que Pero como siempre Amado hermano Para las malas noticias Hay una buena El Señor siempre Para las malas noticias Tiene una buena Y le dice Arrepiéntete Porque aún Hay solución Para lo que hay Dentro de ti Aún hay solución Aún hay algo Que hacer Esta no es Mi última palabra Simón Yo te digo Si tú hoy Te arrepientes Y te vuelves al Señor Lo que tú le estás pidiendo El Señor Te lo va a dar Pero va a tomar tiempo Va a tomar esfuerzo Va a tomar dedicación No va a ser De la noche a la mañana Va a tomar trabajo Sudor Como te lo dije al principio Vas a tener que doblar La rodilla Si tú quieres tener El poder de Dios Denle un fuerte aplauso Al Señor Amado hermano Y el tema de esta De esta predica Amado hermano Es un corazón Listo para obrar Un corazón Listo Dispuesto Que esté Amado hermano Recto Como le dice La palabra Delante de Dios Y aquí vemos Lo primero Mire lo que le dice En el versículo 24 Este hombre Posiblemente Amado hermano En su corazón No había rectitud Había maldad todavía Le faltaba mucho Que conocer Pero cuando Pedro Amado hermano Le dijo estas palabras Escuche lo que le dice En el versículo 24 Respondiendo entonces Simón Le dijo Rogad vosotros Por mí al Señor Para que nada de esto Que habéis dicho Venga sobre mí Amado hermano A mí me enseña Este versículo Que hay que reconocer Cuando nosotros Estamos mal Hay que reconocer Amado hermano Y hacernos humildes Cuando nosotros Estamos mal Porque hay mucho Amado hermano Que le dicen Hermano Lo que usted Está haciendo No está mal Pero el orgullo De ese hermano Está tan alto Que lo que dice No es que este hermano La tiene contra mí Porque no quiere Que el Señor Me use a mí Pero no viene al caso Amado hermano Hay que reconocer Cuando nosotros Estamos mal Y la Biblia Ya no cuenta Que es lo que pasó Con este hombre Pero si este hombre Amado hermano Seguía de la manera Que me enseñó a mí Que terminó Algo alcanzó Con el Señor Porque tenía En su corazón También Amado hermano La humildad Para reconocer Que estaba en lo malo Y le dijo a Pedro Rogad vosotros También por mí Muchos se quedan solos Y dicen Yo puedo Yo puedo Yo voy a salir adelante No necesito ayuda Y se quedan Encerrados Ellos mismos Se quedan Encerrados Ellos solos Habiendo líderes Habiendo pastores Habiendo personas Amado hermano Ungidas Como Pedro Como Juan Como Felipe Direccionadas Direccionadas Por el Espíritu Santo Pero este hombre Amado hermano Esa condición Que tenía En su corazón Pedro Anteriormente No la sabía Pero aquí Donde entra El Espíritu Santo Los hombres Las mujeres Que son direccionados Por el Espíritu Santo Amado hermano Nadie Los va a engañar Nadie Va a poder Venir a decirle Hey Yo estoy limpio Yo estoy sano Póngame en el altar Que yo En mi intimidad Que yo afuera Yo estoy limpio De mi corazón Los hombres Dirigidos por Dios Amado hermano No va a vivir Nadie Que lo engañe Porque mire Pedro Lleno del Espíritu Santo Lo juzgó Amado hermano Y le dijo Tu corazón No es recto Delante de Dios En hiel de amargura Y en prisión De maldad Tú estás No lo dice así Pero prácticamente Es lo que le quiso decir Pedro direccionado Por el Espíritu Santo Y es ahí Donde Simón Tenía que apuntar A la dirección Del Espíritu Santo Primero a conocer Que es lo que Estaba pidiendo Primero a que El Espíritu Santo Habitara Dentro de él Pero amado hermano Mire lo que dice Amado hermano Jeremías 17.9 Si me lo pueden poner Para que todos lo veamos Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y perverso Quien lo conocerá Versículo 10 Por favor Yo Jehová Que escudriño La mente Que pruebo el corazón Para dar a cada uno Según su camino Según el fruto De sus obras Si ve lo que le dije Los que son direccionados Por el Señor Conocen Que es lo que Hay en la mente Y que es lo que Hay en el corazón Porque Jehová Habita dentro De nosotros Habita Perdón Dentro de nosotros Y su Espíritu Santo Da testimonio De él Dando dirección Si usted cree Que lo va a engañar Amado hermano Hay un problema Ahí A los hijos De Dios No se les miente A los hijos De Dios No se les engaña Y a eso Lo que yo quiero apuntar El día de hoy El propósito De esta prédica Es que aquí Aprendamos Amado hermano Que nuestro corazón Tiene que estar recto Si queremos levantarnos Como valientes Tenemos que tener Una base Y saber Amado hermano Que el primero Tenemos que limpiarnos Nosotros Para poder Obrar afuera Si usted quiere levantarse Levántese primero En contra de usted mismo De sus deseos De sus anhelos Porque nosotros Ya no vivimos Para nosotros Nosotros ya vivimos Para los del mundo No quiero que me malinterprete Pero nosotros Ya somos luz del Señor Como dijo Pablo Ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Entonces Que me da entender esto Amado hermano Que lo que yo hable Que lo que yo actúe Amado hermano Tiene un testimonio A los de afuera Tiene un poder Para los de afuera Miren lo que dice el 10 Yo Jehová Escudriño la mente Que prueba el corazón Para dar a cada uno Según el camino Según el fruto También de sus obras Como usted camina En el día a día Como usted obre Amado hermano Así el Señor Lo va a usar Si usted tiene intimidad Así el Señor Lo va a usar Si usted Amado hermano Hace buenas obras Delante de Él Así el Señor Lo va a usar Lo va a exaltar Amado hermano Pero nada se obtiene Amado hermano Con un cuerpo Perezoso Nada se obtiene Amado hermano Quedándose callado Nada se obtiene Amado hermano Quedándose en la cobardía Porque es de cobardes Amado hermano No aceptar Cuando uno está mal Es de cobardes Amado hermano Quedarse atrás Y no seguir buscando El favor de Dios Quedarse siempre En el mismo lugar Porque el reino De Dios Es como Podemos decir Que es como Una tecnología Se actualiza Hay nuevas batallas Mientras usted Vaya creciendo Espiritualmente Nuevos enemigos Van a salir Más alto Más alto Pero cuando usted Ya aprenda Que tiene que estar Tomado de la mano De Dios Y no dejar Que nada corrompa Su corazón Nada lo va a mover Amado hermano Nada lo va a mover Vamos a pasar A proverbios Capítulo 4 Versículo 20 Dice la palabra Hijo mío Está atento A mis palabras Inclina tu oído A mis razones Me voy a quedar Ahí un momento Escucha lo que dice Jehová Hijo mío Está atento A mis palabras A la palabra De Dios Atento Que tanto Come usted La palabra De Dios Que tanto Usted Toma esta palabra Dentro de sí Estad atento A mis palabras Hay quien Que quiere escuchar La voz audible Que le hable Y le diga Hey hijo mío Yo te mando Que hagas esto Hijo mío Yo te mando Que hagas lo otro Y eso Amado hermano Es muy difícil Que pase realmente Es muy difícil Que usted vaya a escuchar La voz de Dios Es a pocos hombres Que el Señor Les habla Con voz audible Pero aquí Si nos habla A todos Y a cada uno Aquí el Señor No hace sección Aquí el Señor No hace sección Si usted quiere Que el Señor Le hable Usted le puede Señor háblame Por tu palabra Y la hable Y es pan vivo Para usted Amado hermano Es pan vivo Para usted Es el pan Que va a hacer Que su corazón Se enderece Que los valientes Se levanten Que los ánimos Se responen Que el cuerpo Con tanta cosa Con tanta cosa Con tanto Amado hermano Problema Con tanta Suciedad Que hay en el mundo Pero en el corazón Amado hermano Pocas cosas Pueden entrar En el corazón Amado hermano Pocas cosas Pueden entrar Por eso hay que Ponerse Amado hermano Despiertos Como está el tema Despiertos Para que el Espíritu Santo Sida entre en nosotros Versículo 22 Porque son vida A los que las hallan Y medicina A todo su cuerpo Medicina A todo el cuerpo Amado hermano La palabra de Dios Si usted tiene Una enfermedad O está atado A algún pecado Amado hermano Esta palabra Amado hermano Es medicina Si usted quiere ser libre Esto es medicina Léala Y escúchela Cuando le abren De Dios Cuando hablen De la palabra Escúchela Quite toda distracción Cuando vaya para la iglesia Amado hermano Le voy a dar un consejo Empieza a decir Señor Quite distracción Quite distracción Quite distracción De mi mente Que su palabra Me edifique Que su palabra Me enseñe Ayúdeme a ser mejor Ayúdeme a caminar Enderece mi corazón Señor amado Deme algo Padre Yo quiero Yo le anhelo Padre amado Yo necesito No vaya pensando Hoy va a predicar Tare hermano Mejor Me da sueño Y me duermo Porque el hermano Va a hablar De la palabra No de su vida Aquí se viene a hablar Amado hermano De la palabra Aquí venimos A glorificar a Dios Aquí no venimos A hablar De nuestra vida Aquí venimos Amado hermano Para que nosotros Seamos edificados Enseñados Y no para hablar De otras cosas Aquí va lo que venimos Amado hermano Es exaltar Oh santo señor Bendito Padre amado La gloria Padre amado Siempre Señor Amado hermano Bendito Dios Y aquí es donde quiero llegar Al versículo 23 Sobre todas Sobre todas las cosas Guarda Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida Amén Dele un fuerte aplauso Al señor Que es lo que nos quiere decir Amado hermano Si usted guarda La palabra de Dios En su corazón De él va a mandar vida Pero como le dije Al principio Vida Ya no solo para usted Sino para el que le rodea Sino para el que va A la par suya Porque somos instrumento De Dios Amado hermano Si usted se quiere levantar Guarda esta palabra En su corazón Porque va a ser vida No solo para usted Sino para el que esté A su alrededor Para aquellos Que lo escuchen Amado hermano Esa va a ser la vida Para ellos Cuando el corazón Amado hermano Este limpio Ya esté listo Amado hermano También va a comenzar A tener más experiencia Va a comenzar a tener Aquello que han helado Ahí posiblemente Va a poder escuchar Aunque sea un vientecito Posiblemente No vaya a ser el Señor Y le puede hacer Que sea el enemigo Queriendo lo distraer Pero ahí ya significa Que usted es peligroso Que usted anda Una espada afilada Que usted tiene poder Amado hermano Que usted está haciendo temblar El reino de las tinieblas Y por eso es que Lo quieren distraer Por eso es que Lo quieren alejar Porque ya usted Amado hermano Ya no anda ese corazón Lleno de otras cosas Sino que anda recto Delante de Dios Anda primero el Señor Primero el Señor Segundo el Señor Tercero el Señor Y al cuarto Si quedo yo Y al cuarto Tal vez me doy un tiempito yo Y al cuarto Tal vez algo Al cuarto Tal vez como Pero el primero El segundo Y el tercero Tiene que ser Dios Como le dije Ya no vivimos nosotros Vive Cristo en nosotros Nuestra vida Ya no es nuestra Nosotros ya pertenecemos A Cristo Muchas veces Amado hermano Nos va a tocar Pasar cosas Y Muchos Que van Que viven en el mundo Podemos decir así Van a la playa Van a sus fiestas Agarran su bebida Amado hermano Y le voy a dar un ejemplo De lo que es Viviendo en Cristo Agarran la bebida Amado hermano Se acuestan En una hamaca En una cama Y dicen Esto es vida Esto es gozo Malos que están en Cristo Dicen No estoy viviendo Mi vida Porque esto Solo es un tiempito Pero allá arriba Yo estoy construyendo Una casa Y ahí se diré Esto es vida En el reino De los cielos Yo diré Esto es vida No allá Allá arriba Amado hermano Yo diré Esto es vida Con mi Cristo Esto es vida Con mi Padre Esto es ciego Esto es ciego Esto es ciego A Dios Alguien que alabe A Dios Amado hermano Bendito sea su nombre Señor Bendito Padre amado Y el día En que nosotros Llegamos a Él Bendito el día En que llegamos A usted Señor amado Bendito Bendito Dios No Señor Que lindo es el Señor Amado hermano Que lindo es el Señor Que lindo son los caminos De Dios Es difícil Cuando está la prueba Pero cuando el Señor Nos abraza ¡Ja! ¿Quién quiere salir de ahí? Cuando el Señor Llega Amado hermano No hay rodilla Que no se doble No hay corazón Que no palpite ¿Me vas a decir algo? A mí no me gustaba Hablarle En frente de la gente Nunca En la escuela Nunca hablaba En frente de la gente Hablaba con mis amigos Pero cuando me decían Pase a dirigir Cualquier cosa No, yo ese día No voy Yo ese día Me pierdo Y no voy Entonces yo no aceptía Aflicciones Por hablarle a nadie Pero cuando llegué A los caminos Del Señor Y aprendí Que tengo que obedecerle Y aunque yo no quisiera Y me dijeron Tiene que ser Sí Señor Y aunque mi corazón Estuviera ¡Bum! 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 A mil por hora Amado hermano Aunque sintiera Amado hermano Mi estómago Como que me lo estuvieran Apretando Y yo Sí Señor Sí Señor Sí Señor Hay que aprender a decirle Sí Señor Sí Señor Y no el por qué Señor Sino Sí Señor Como usted diga Porque yo vivo Para usted Porque usted es mi Rey Usted es mi todo Porque yo Padre amado Le haré caso a usted Y con ello Amado hermano Como dice la palabra Todas las cosas Van a obrar para bien Cuando usted y yo Le hagamos caso al Señor Cuando usted y yo Amado hermano Estemos sujetos De la mano de Dios Ahí todas las cosas Van a obrar para bien Me voy a ir a Josué Capítulo 1 Versículo 9 Vamos a entrar A los centros Del mensaje Mire lo que le dice aquí Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová Tu Dios Estará contigo Donde quiera que tú vayas Se lo voy a explicar Amado hermano Moisés acababa de fallecer Amado hermano Y Josué había estado Con él todo el tiempo Josué había guardado Los mandamientos Josué su corazón Estaba limpio Estaba ready Como dicen por ahí Para la obra del Señor Y viene el Señor Y le dice Josué Levántate Esfuérzate Y sé valiente Porque hay un pueblo Detrás tuyo Hay un pueblo Que lo voy a poner Detrás tuyo Pero tendrás que ser valiente Tendrás que forzarte No va a ser fácil Josué Por eso te digo Que te esfuerces Pero sabes que Habrá algo Que yo estaré contigo En donde quiera Que tú vayas En cualquier situación Que tú pases Yo estaré contigo En lo que sea Que venga tu vida Yo estaré contigo Pero tienes que estar Al frente Josué Pero tienes que forzarte Habrá alguien Amado hermano Que se quiera forzar Habrá un valiente Como Josué Habrá alguien Que quiera forzarte Y quiero decir Si papá Yo me voy a forzar Si papá Yo voy a ser valiente Aunque no quiera Aunque me voltee Yo voy a ser valiente Yo voy a ser obediente Papá Vení aquí Como dijo Josué Vení aquí Vení aquí Tu siervo Escucha Tu siervo Se va a forzar Tu siervo Será valiente Oh bendito Señor Habrá algún valiente Amado hermano Que quiera ser Como Josué Que diga Vení aquí Papá Me va a poner delante Si usted me pone delante Si usted me pone delante O donde quiera Que me ponga Yo me voy a forzar Donde quiera Que me ponga Yo me voy a forzar Si me pude atrás Me vuelto Si me pone adelante Me esfuerzo Si me pone en medio Yo me esfuerzo Donde quiera Que usted me ponga Si usted está conmigo Señor Yo voy a tener la fuerza Yo voy a ser valiente Si usted está conmigo Señor amado Yo sé Que en ningún momento Voy a caer Y que todo va a obrar Para bien Como dice su palabra Si por un camino Llegan contra usted Amado hermano Por siete Tendrán que huir Porque Jehová Estará con nosotros Jehová Estará con nosotros Jehová Estará con nosotros Estará con nosotros Amado hermano No estamos más solos No estamos más solos El pueblo de Dios El pueblo de Dios No tiene por qué temer El pueblo de Dios Tiene que ser valiente Porque Él está con nosotros Porque Él está con nosotros Amado hermano En nuestro corazón Y tráñame Y ahí recuérdeme Señor Que la palabra suya Que le digo a Josué Yo estaré contigo Yo estaré contigo Por donde quiera que tú vayas Estás en Massachusetts Estaré contigo Estás en Virginia Estaré contigo Aunque te vayas Para lo más lejos Yo estaré contigo Si tú me aceptas En tu corazón Si tú me dejas entrar Yo estaré contigo Si tú me obedeces Yo estaré contigo Amén Puedes sentarse Amado hermano Y me da unos minutitos más Gracias Señor Amén Oh bendito Señor Déselo fuerte hermano Si el hermano Me puede morder Mateo Capítulo 7 Versículo 5 al 6 Este amado hermano Me direccionaba al Señor Cuando estábamos en intimidad Y me daba confirmación El mal De esta palabra Y esto es para los hijos de Dios Amado hermano Que se han corrompido Para los hijos de Dios Que se están alejando de Él Para los hijos de Dios Amado hermano Que se están enfriando Y que están corrompiendo Nuevamente su corazón Y quieren volver A donde el Señor Lo sacó Mira lo que dice la palabra Hipóquita Saca primero La vida de tu propio ojo Y entonces Verás bien Para sacar la paja Del ojo De tu hermano Déjemelo ahí Amado hermano Recuerda que le dije Que Pedro había juzgado A Simón Que Pedro le había dicho Que es lo que había Dentro de él Pues Pedro Ya había sufrido Pedro ya había llorado Ya había trabajado Para estar limpio Y hacerle ver El mar que el hermano tenía Pero primero sacó Lo de él Primero sacó Lo que había Dentro de él Amado hermano Y cuando le dijo Estas palabras A Simón Que estaba en hiel de amargura Y en prisión de maldad Pedro no tenía Pedro no tenía Amado hermano Su corazón sucio Póngame el versículo 6 Amado hermano No deis lo santo A los perros Ni echéis vuestras perlas Delante de los cerdos No sea que las pisoteen Y se vuelvan Y os despedacen El Señor amado hermano No le va a dar su obra A cualquiera El Señor amado hermano No se va a dejar llevar Por emociones Porque usted se vea bonito Porque usted se vea Amado hermano Trabajador El Señor Como dice la palabra No le va a dar Lo santo A los perros Ni a los cerdos Y no le estoy No estoy diciendo eso Usted sabe Que significaba esto Para los judíos En aquel tiempo Los perros Y los cerdos Eran animales inmundos Que andaban Inmundicia Dentro de ellos Por eso dice No deis lo santo A los perros A los inmundos A los que en su corazón Aún andan cosas del mundo A los que en su corazón Aún No se han vuelto Totalmente a Cristo El Señor No le va a dar Amado hermano A ninguno de ellos Su obra Pero amado hermano Muchos la han tomado Ellos Ellos mismos Imagínense Amado hermano Así como empezamos Este hombre Hubiera Hubiera Le hubieran dicho Este hombre Si te vamos a dar Algo a ti Y le daban una iglesia Así como Él ofreció dinero Amado hermano Así hay muchos ahora Que es lo que piden Dinero Por el Espíritu Santo Dinero Por la obra de Dios Y son aquellos hombres Amado hermano Que tienen Amado hermano Esa ambición Pero que su corazón No es recto Delante de Dios Son los que el día de hoy Así como Simón Imagínense a Simón Amado hermano En una iglesia Hoy en día Como estaría esa iglesia Como la estaría dirigiendo Que es lo que estaría Haciendo ese hombre Yo le voy a decir algo así Pidiendo dinero Seguramente Engañando con la ofrenda Traiendo mentira A los hermanos Amado hermano Pero eso tendrá su paga Y me voy a ir Amado hermano A segunda de Pedro También Segunda de Pedro Capítulo 2 Versículo 21 Para aquellos hombres Aquellas mujeres Amado hermano El Señor No se ha olvidado de ellos Y el día de hoy Los está llamando A que vuelvan Totalmente a Él A que vuelvan A sus caminos Miren lo que dice Porque mejor Les hubiera sido No haber conocido El camino De la justicia Que después De haberlo conocido Volverse atrás Del santo Mandamiento Que les fue dado Póngame El versículo 22 Pero Les acontecerá Lo del verdadero Proverbio El perro Vuelve a su vómito Y la puerca Lavada A revolcarse En el cielo Amado hermano Si ve El perro Lo inmundo Vuelve a lo inmundo Aquel que el Señor Había lavado Nos está diciendo Que quiere volver Y mejor les hubiera sido No haberle conocido Pero amado hermano El día de hoy El Señor No se ha olvidado de ellos Y les está haciendo Un llamado A que vuelvan Amado hermano Y se lo voy a decir Se lo voy a decir Bajo la palabra Romanos capítulo 1 Mira lo que nos dice Romanos capítulo 1 Verso 24 Por lo cual También Dios Los entregó A la inmundicia En las Concus Conpucencias Perdón De sus corazones De modo que Deshonraron entre sí Sus propios cuerpos ¿Por qué le digo Amado hermano Que el Señor No se ha olvidado De ninguno de nosotros Porque cuando el Señor Lo entregue A los deseos De su corazón Usted ya no va a estar aquí Porque usted Amado hermano Llama No va a tener tiempo Para escuchar La invitación O para moverse A la casa de Dios Pero por eso le digo El Señor No lo ha entregado El Señor Lo sigue llamando Hijo mío Vuelve a mi casa Hijo mío Ven que yo te llamo Hijo mío Yo quiero renovarte Hijo mío Yo quiero que llegues A mi camino Quiero que obtengas La salvación Que yo di Por medio De mi hijo Jesucristo El amado hermano No lo ha entregado Ninguno de los que estamos acá No lo ha entregado Porque el día Que lo entregue Va a domar el corazón Y los deseos del corazón Son perversos Amado hermano Los deseos del corazón Amado hermano No son buenos Ni nosotros Los conocemos Quien sabe Donde estuviéramos Si fuéramos guiados Por el corazón Por nuestras emociones Pero el Señor Lo que quiere Amado hermano Es que sigamos La guianza Como iba Pedro Como iba Juan Yo no sé si alguien Puede levantar su mano Y decir Como Pedro Como Juan Como aquellos hombres Direccionados Señor No por emociones No por sentimientos Sino por su espíritu Señor Si los instrumentos Pueden alabarle un poquito No por emociones Por instrumentos Oh bendito Señor Sino por el espíritu Amado hermano El día de hoy El Señor Quiere hablarle A aquel amado hermano Que aún no le conoce A aquel amado hermano Que había estado Enfriando su corazón Que había estado dudando Y le dice Hijo mío Vuelve Porque afuera No hay nada bueno Porque afuera Hijo mío No vas a tener nada Pero conmigo Hijo mío Todo te va a obrar Para bien En mis brazos Hijo mío Yo te sostendré Y no te moverá Y no te moverá En nada Amén No sé cuántos lo creen Si le puede dar Un fuerte aplauso Señor amado hermano Hay que ser obediente Amado hermano Al Señor Hay que escuchar Yo le voy a dar Un pequeño testimonio Y con esto termino Dos semanas Amado hermano Antes de esta convención Pasó algo en mi país Yo no se lo conté A nadie A nadie Solo mi familia Lo sabía Y un familiar mío Falleció Él estaba enfermo Él era muy joven Había crecido Yo había crecido Con él Desde Pues desde que nací Hasta que me vine para acá Como los 15 años Yo había crecido con él Y había estado con él Todo el tiempo Él era un tío Pero realmente teníamos Casi la misma edad Él tenía 25 años Si no mal me recuerdo Y él falleció Y me recuerdo Amado hermano Que Yo no No se lo pude contar A nadie Pero esto no fue Porque yo quería Si no era por dirección Del Señor Porque el Señor Me decía A mí dímelo A mí dímelo Y no podía abrir mi boca De ninguna manera Amado hermano Yo decía Se lo voy a contar A alguien Para desahogarme Amado hermano Venía un dolor En mi pecho Y hacía Que no se lo dijera A nadie Y me recuerdo Amado hermano Que yo le oraba Le oraba al Señor Porque la muerte de él Me dolió De una manera Muy Muy complicada Amado hermano De la manera En que él murió Que no los pudimos Ni despedir de él Y que él me envió Un mensaje a mí Y yo no se lo pude Contrazar Antes de que él muriera Pero no voy a No voy a contagiarlo Con emociones Porque eso no es lo mío Eso es de Con emociones Pero a lo que yo voy Amado hermano Es a lo que yo le pedí Al Señor Justo después Y es lo que le decía Al Señor Señor No me ponga A dirigir No me dé privilegio De dirigir Porque usualmente Es lo que yo Los que me delegan Dirigir A vez en cuando Ven gloria Sea para el Señor Y yo le decía Señor No me ponga A dirigir Padre Porque no me siento Bien No me ponga A dirigir No me ponga A dirigir Pero los planes Del Señor Amado hermano No son los nuestros Los planes Del Señor Amado hermano No son los nuestros Y cuando el pastor Me dijo Se lo voy a decir Como él lo dijo Como está Para predicar Y solo me acordé De aquello En mi mente Solo dijo Como estoy Como soy Pero le dije Amén Estoy bien Señor Amén Estoy bien Pastor Si lo puedo hacer Y me recuerdo Que me fui para mi casa Y le dije Ay Señor En lo que me metió ahora Donde me puso Y amado hermano Desde ese momento Yo venía con una aflicción Con un problema Por eso Desde ese momento Mi enfoque cambió Y me empecé A preocupar Por la palabra Que iba a traer Y me empecé A meter en intimidad Me empecé A buscar En la lectura Y prácticamente Olvidé aquello Amado hermano Y se me fue Toda emoción Y estaba preocupado Que palabra Señor Direccióneme Direccióneme No quiero Amado hermano Hay algo que a mi No me gusta Y es traer emoción A mi me gusta Que sea la palabra Viva Porque es la palabra Como dice Es palabra Como espada Cortante En mi Amado hermano La emoción En la intimidad Cuando yo esté solo Pero aquí en la casa De Dios Amado hermano La dirección de Dios Porque la emoción Porque la emoción Nos engaña Como dijo Jeremías El corazón Es engañoso Pero el Espíritu de Dios No amado hermano El Espíritu de Dios Si usted le dice Muévete a la izquierda Y usted se mueve Puede ser que ahí Hay una gloria Si va a pasar algo Y el Señor le dice Muévete a la derecha Y puede que caiga un palo Ahí Y usted por Desobediente No se movió Y le va a golpear La cabeza Por eso si el Señor Le dice Ponga su corazón Delante de mí Ponga delante de él El corazón Si el Señor le dice Sujétame a mí Sujétese a él Y yo le voy a pedir Que se ponga Sobre sus pies Amado hermano Ponga sobre sus pies Amén El avanza Amén Voy a ir entrando Un poquito Hay algo con lo que Quiero cerrar Amado hermano Y es que si un hijo De Dios Amado hermano Creía O pensaba Que no es suficiente Que no tiene valor Amado hermano Del Señor Déjeme decirle Amado hermano Que si usted persevera Si usted sigue No se cuanto Se vaya a tardar No se cuanto Tiempo vaya a tomar Pero el Señor A su tiempo Amado hermano Le dará a conocer En lo que usted Tiene que moverse En donde usted Va a trabajar Para él Porque nadie Amado hermano En su camino Nadie estará quieto En su camino Amado hermano Todos tenemos Algo que hacer Como lo dijo La palabra Hay manos Hay pies Hay ojos Hay boca Hay oídos Hay oídos Y todo es un cuerpo Amado hermano Y todo tiene Una función Cada uno de nosotros Tenemos una función Con Dios Amado hermano Si usted sentía O si usted Amado hermano Creía Que no tiene nada Para darle al Señor Y para darle A un amigo A un conocido Déjeme decirle Que el Señor Le dice Que todo a su tiempo Todo a su tiempo Todo a su tiempo Amado hermano Si comienza A elevar la alabanza Amado hermano Gloria al Señor Levanta sus manos Amado hermano Y llene sus ojos Que ninguno se distraiga En este momento Llega sus ojos Hermano Llega sus ojos Hay un propósito Medor hermano En segunda de Pedro Que traduce Que el Señor Que el Señor Y es que las cadenas De aquellos que se están Cerejando Hoy se nota Y es que las cadenas De aquellos que querían Que no tenían camino Que no tenían solución Se nota Cerejando Cerejando Muy hermano Comienza a hablar En la verdad Cerejando Nueva su mano lunch Muy hermano Nueva su mano Nueva su mano Vamos de resurse Cerejando Las cadenas Cerejando Oché Y se nota Que el Señor Si noasto En costó Que el Señor Cerejando Las cadenas Mi mando, comienza a romper, Señor. Comienza a romper, comienza a romper, comienza a romper. El fuego, padre amado, comienza a romper, comienza a romper. Señor amado, amabilidad amada. Comienza a romper ahora, señor amado. Lo que había del interior, señor amado, que salga a la luz, señor amado. Lo que había en la mente, señor amado, que comience a ser manifiesto por el poder, señor amado. Comienza, Señor amado, a romperse, llena su destino, Jehová. Oh, bendito Señor, comienza a romperse, Señor amado, el desántico, comienza a romperse, Señor amado, la tristeza, comienza a romperse, Señor amado, aquello que creía. Suficiente para su obra, aquello que creía, Señor amado, que no tenía nada, comienza a darte libertad, comienza a darte libertad, comienza a darte libertad, 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 vamos, comienza a darte libertad, Señor amado. Se rompieron las cadenas. 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 Amén. Se rompieron, se rompieron. Amén. Se rompieron las cadenas, se rompieron. Se rompieron las cadenas, se rompieron. Se rompieron, 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 se rompieron las cadenas. Se rompieron, se rompieron las cadenas. Se rompieron, se rompieron las cadenas. Se rompieron, se rompieron. Gracias, Padre amado. Yo creo, Señor, fielmente que usted está esperando en las mentes y en los corazones, Señor. Creo, Padre amado, que usted algo hará el día de hoy. Que algo, Señor amado, ha hecho en los corazones de cada uno de nosotros, Padre amado. Aún en el mío, Padre amado, creo que su palabra ha penetrado, Padre amado. Y espero, Señor amado, que guarde a cada hermano, cada mente, cada corazón, Señor amado. Sujételo a su voluntad, Señor. Sujételo a su caminar, Padre amado. Padre amado, yo le pido por este pueblo, Señor amado, que levante hombres y mujeres, Señor. Dispuestos a entregarse, Señor. Entregar en tiempo. Entregar, amado, el cuerpo para usted, Señor amado. Padre amado, que su palabra quede guardada en ellos, Señor amado. Y que opere, Señor, en todo tiempo y en toda hora. Que algo se quede, Padre amado, guardado. Creo fielmente, Señor amado, que el día de hoy nos saldremos igual, Señor. Y hago el llamado, si hay algún amigo, si hay alguien que quiere recibir, que quiera aceptar a Cristo en su corazón. El tiempo está abierto para que pase, aunque solo levante su mano. Y vamos a ir a orar para ir, pero que no pase del día de hoy. Porque el Señor hoy quiere convertirlos a su camino. Que no pase del día de hoy. Amén. Porque creo que el Señor algo hará. Amén. El tiempo está libre, amado hermano. Si usted tiene pena. Si hay un amigo que tenga pena, que tenga temor, que solo levante su mano. Amén. Y vamos a ir por él. Porque aquí lo importante es usted. Aquí lo importante es su alma. Aquí lo importante es su corazón. Y quiero conocer a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. ¿Ahora no te llaman? ¿No te llaman? Gracias, Señor. Como estás, si escuchas, está en tu corazón. Gracias, Señor. El Santo, comprensor y el nombre. Como estás, tú te llaman? Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús 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 Yo quiero conocer a Jesús